Shalom Jaberim, Shalom Jaberim queridos todos. Hoy es jueves. Ayer contamos cinco días del Homer. Y por consiguiente, dentro de unos minutos, cuando empiece Yom Tov, nos vamos a disponer a la tefilá, a la plegaria, en este día tan especial que comienza, el día de la salida misma de dentro de Mitzrayim, el día en que sacamos a Mitzrayim de dentro nuestro por completo. Y ahora, con la puesta de sol que se prepara a mis espaldas, por eso esto va a ser muy cortito, quería decirles que estaba pensando que, ahora en un rato, cuando bendigamos otra vez el Homer, vamos a poner nuestra intención en el Tikún, en la enmienda, en la reparación, en la separación de la sefilá de Yesod de Géseb, el fundamento del Géseb, el fundamento de la voluntad de bien, esa batería que da la fuerza para tomar el empellón y descender a la Malhut, al reinado, al mundo de la acción, donde nos toca probarnos. Y la pregunta es, ¿de qué manera enmiendo yo, dónde encuentro yo de verdad el Yesod de mi propio Géseb? ¿De qué manera hallo rectificado, en su manera más perfecta para el Shalom, el Yesod que sustenta al Géseb que hay en mí? Al Géseb que expreso, al Géseb que revelo, a la piedad, a la empatía, a la voluntad de dar. Yo hallo ese Yesod en el 615 del Camino de Esabiel, explicado en el libro de Esabiel y en el taller que hicimos, que también está disponible con 7 horas de video y en alguna conferencia que otra en el canal de YouTube. El 615, ese que dice, desde mi carne, ese punto, esa capa de la conciencia, que dice, desde mi carne, desde mi cuerpo físico, percibiré divinidad. Y eso a lo que va es a la capacidad de percibir divinidad en todo, no sólo con los ojos, sino con todo lo que se propone a nuestro sistema cognitivo para incorporarse al flujo de nuestro pensamiento y de aquello que nos constituye y en que nos convertimos. Y entonces pensé que en las últimas semanas me ocurre que a veces veo, por ejemplo, un video de Crespo en su canal Quantum Fracture en YouTube, un magnífico divulgador de física, y lo escucho, por ejemplo, explicando con una claridad maravillosa desde las mejores mentes de la física de hoy, explicando qué sucedió a partir de un nanosegundo después del Big Bang. Y yo lo escucho y veo a Dios en lo que Él dice, sobre todo en la parte que Él no dice, que es ese primer nanosegundo después de la idea de un Big Bang. Y que yo lo tengo escrito y que alcanza con que sepa interpretarlo a la luz precisamente que la ciencia esta me da. Y es maravilloso. Y luego presto atención a un reportaje de más de una hora de hace un par de días a Elon Musk y lo escucho hablando de su idea moral del mundo que adviene y también encuentro a Dios por todos lados, no sólo en lo que Él dice y ni siquiera específicamente en lo que Él dice, sino en toda la conformación de su discurso, en su voz y en lo que calla. Y así me pasa en casi cada cosa que miro. Fijaos, esta puesta de sol. ¿Cómo puedes sentarte frente a esto? O frente a las bandas de gaviotas que pasan por aquí encima varias veces por día. Y no ver divinidad en todo. No ver un dibujo fascinante, de puro bien que se te prodiga y que te viste. Y entonces llenas tus baterías de ganas de ser ese mismo bien, de constituirte tú a modo del todo y a modo del uno en ese mismo bien que te llena y te envuelve. Pero sólo hay que abrir los ojos y entonces el mecanismo continúa por cuenta propia. Javerín, queridos, se nos viene Yom Tov encima y hay que encender las velas, las candelas, y tenemos sorpresas para hablar respecto de candelas con ayuda de Hashem en el Templo de Pasos. Que sea esta una noche de salida de Mitzrayim por completo y de tener la oportunidad de reunirnos juntos en el Templo de Pasos a hacer mucho bien, a despertar mucha luz, mucha voluntad sagrada como la voluntad de lo alto que se revela en lo divino que hay en ti, en lo divino que hay en mí. Chag Sameach, feliz séptimo día de Pesach Sameach y Shabbat de Shalom para todos. Shalom, 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 mi Brajá con todos.